¿Qué tal amigos? Muy buen día, espero que estén muy bien, gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista que les tenemos preparado y bueno, les quiero presentar a Ana de Naday, ella es directora comercial de Gelita México. Ana, muy buen día, bienvenida, ¿cómo estamos? Muy buen día, muchas gracias por la oportunidad, muy bien. Ana, platícanos por favor, ¿quién es Gelita? ¿Qué es lo que hace? ¿Me puedes dar un panorama general de lo que es la empresa, por favor? Sí, Gelita como grupo es productora, líder en la producción y comercialización de proteínas de colágeno en el mundo, ¿sí? Tenemos plantas alrededor de todo el mundo y estamos aquí también ubicados en México con plantas productivas y nuestra oficina de ventas. Ana, ustedes tienen un producto, tienen los llamados BCP en inglés, cuéntame un poco de qué se trata este tema de los BCP, qué significa, cómo los desarrollaron, qué es esta innovación. Sí, los BCP son los péptidos bioactivos de colágeno que Gelita ha desarrollado, empezado a desarrollar desde hace más de 10 años. Tenemos un portafolio de péptidos bioactivos de colágeno que son específicos para cada beneficio de salud que necesitamos. Por ejemplo, si yo necesito tener una mejora en mis cartílagos, voy a consumir un pepto bioactivo de colágeno específico para la salud de mis cartílagos, ¿sí? Si necesito mejorar la salud de mi piel, mejorar mis arrugas, voy a tener otro pepto bioactivo de colágeno que se va a enfocar específicamente en la parte de la salud de la piel, de mejorar mis arrugas, la elasticidad de la piel, mejorar el grosor del cabello, mejorar las uñas también, ¿sí? Entonces, para cada beneficio que yo quiera, tengo un pepto bioactivo de colágeno específico a ofrecer como un suplemento al mercado. Permíteme contarle un poco a la audiencia de quién es Gelita. Ustedes tienen una planta de fabricación aquí en México, donde exportan a diferentes países, tienen diferentes áreas. Son una compañía, se le llama B2B, porque proveen a otras industrias, proveen a otra empresa, llegan al consumidor con productos específicos. Pero cuéntame un poco más de eso. ¿Cómo actúan ustedes este tipo de BCP? ¿Cómo se comercializan a otras empresas? ¿Para qué se utilizan? Y también, cuéntame un poco de las logomarcas. ¿Qué son? Gelita comercializa sus peptos bioactivos de colágeno con la industria, básicamente la industria de suplementos, pero los peptos bioactivos de colágeno también se pueden aplicar en productos masivos, ¿no? Como una gomita, como un postre, como un yogur. Pero el mercado va más a los suplementos y nosotros tenemos, para cada uno de nuestros peptos bioactivos de colágeno, tenemos una marca específica, ¿no? Una logomarca específica, donde está avalado por los estudios científicos que tenemos de cada uno de nuestros productos. Entonces, Gelita trabaja mucho de la mano con la industria, ofreciendo, además de los peptos bioactivos de colágeno, para que ellos transformen en los suplementos o en los productos que van a poner en el mercado, ofrecer al mercado, también ofrecemos nuestras logomarcas. Cada uno de nuestros peptos bioactivos lleva una logomarca, una huella, ¿no? Como si fuera una huella específica y que el cliente puede utilizar en su producto, como un co-branding, que llamamos, ¿sí? Entonces, ahí el cliente puede utilizar esa logomarca y el consumidor puede obtener la información más específica, más detallada, de qué beneficios tiene ese pepto bioactivo de colágeno, metiéndose en internet, buscando directamente en la página de Gelita, ¿no?, los beneficios que el producto puede ofrecer. Perfecto. A ver, corrígeme un poco si estoy entendiendo bien o si tengo ahí alguna precisión, por favor, házmela. Entonces, Gelita es una empresa de origen alemán. Tengo esta información. Una empresa que está creciendo dentro de este segmento. El tema de nutrición, bienestar, nutrición, alimentación, diferentes áreas en donde está creciendo. Pero uno de estos productos que ustedes tienen para la industria son estos, me puedes repetir, son péptidos bioactivos de colágeno. Ahora, tal vez para los que no conocemos esta industria, Ana, un colágeno es una proteína, es algo, es un producto que te sirve para algo muy específico, ¿no? Te lo tomas y, como tú nos decías, te beneficia los huesos, te beneficia algún tipo de área específica y es justo lo que ustedes producen. Esos biopéptidos, los péptidos bioactivos de colágeno, los BCP por sus siglas en inglés, y esos llegan estrictamente a las necesidades que uno tiene, a los puntos clave que quiere mejorar. Eso ustedes se lo venden, entiendo, a las empresas y estas empresas lo integran dentro de sus productos, suplementos. ¿Es correcto? Sí, correcto. Estás correcto. Sí. Nosotros entregamos a la industria y la industria transforma, ¿no? En su producto final. Ahora, ¿por qué es importante que esté una logomarca? Si yo soy productor, si soy dueño de un negocio, si tengo suplementos, ¿por qué integrar una logomarca, una marca de gelita? ¿Por qué integrarla a mi producto y por qué integrarla dentro también, pues, de mi empaque? Sí. Es importante poner la logomarca para que el consumidor sepa, ¿sí?, los beneficios que son específicos de ese péptido bioactivo de colágeno que estamos entregando. Entonces, si el producto es un producto de belleza, ¿sí?, si el consumidor ve que tiene la logomarca Berisol, que es nuestra marca del efecto bioactivo específico para la salud de la piel, por ejemplo, de las uñas y del cabello, sabe que ahí es garantizado que va a encontrar el beneficio específico para lo que está buscando. O sea, quiero un producto que me apoye en mejorar mis arrugas, mejorar mis uñas, mi cabello. Entonces, voy a buscar un producto que tenga Berisol, con la logomarca Berisol en el empaque y ahí estoy seguro de que ese producto es el específico, ¿sí? Que voy a lograr los beneficios que estoy buscando en un tiempo determinado, porque todos nuestros estudios tienen un tiempo determinado y una dosis específica, ¿sí? Entonces, puedo tomar durante dos meses, tres meses, esa dosis que me están indicando aquí en el empaque, donde veo esa logomarca y voy, estoy seguro de que voy a obtener los beneficios esperados. Perfecto, creo que me queda muy claro. Ahora, hablando en términos de negocio, ¿está creciendo de qué manera el mercado de suplementos? No sé, en Latinoamérica, ¿cómo están sus planes de crecimiento? Esperan crecer a un dígito, doble dígito este año. Este sector, este mercado de colágeno, ¿cómo está permaneciendo? ¿Cómo está creciendo a nivel regional? De forma regional, hablando de Latinoamérica, hay un crecimiento en la parte de suplementos a base de colágeno, un crecimiento de dos dígitos, alrededor de 33% de crecimiento, ¿sí? México no está detrás, ¿no? Estamos en el segundo lugar, segundo puesto en crecimiento de productos a base de péptidos de colágeno, péptidos bioactivos de colágeno. Perfecto. Preguntarte también, ¿cuál es la expectativa, la empresa dentro de sus unidades de negocio? ¿Cómo ve estas áreas? ¿Cómo ve los péptidos bioactivos de colágeno dentro de su panorama de crecimiento para los próximos años? Dentro de nuestro portafolio de productos, los péptidos bioactivos de colágeno son nuestras estrellas, digamos así, ¿no? Son muy específicos. Gelita es única en el mercado con esos péptidos bioactivos de colágeno. Entonces, estamos enfocando mucho nuestra estrategia en el crecimiento aún más de esa parte de nuestro portafolio, ¿sí? Y de forma global. Es una estrategia global de la empresa. Perfecto. Algunos datos, tal vez, para ir concluyendo esta entrevista. La empresa, ¿cuántos años tiene a nivel mundial? ¿Cuántos años tiene en México este tipo de tecnología o innovaciones como los péptidos bioactivos de colágeno? ¿Cuándo fueron desarrollados? ¿Ustedes en dónde tienen esta investigación? Algunos datos generales. Sí. Gelita es una empresa, un grupo alemán, ¿sí? Tenemos casi 150 años en el mercado produciendo efectos bioactivos de colágeno, las gelatinas, las grenetinas para la industria de alimentos, para la industria farmacéutica y tenemos ahí 2.800 empleados alrededor del mundo. En México, este año de 2022, vamos a cumplir 54 años en el mercado, ¿sí? Produciendo nuestras grenetinas también. Hablando de la parte de desarrollo de producto, de los péptidos bioactivos de colágeno empezaron a ser desarrollados, como les dije, hace más de 10 años y en la casa matriz, ¿no? En Alemania. Pero después de que son desarrollados ahí, de acuerdo a la demanda necesaria para el mercado, son desarrollados también los protocolos de producciones, son desarrollados para otros sitios de gelita de producción. La producción no queda detenida solamente en Alemania, en la casa matriz, y sí es repartida en los diferentes sitios de producciones que gelita tiene en el mundo. Estamos presentes en todos los continentes. Excelente. Tal vez para algún empresario directivo, alguna persona dentro del sector de suplementos alimenticios, ¿cómo acercarse a gelita? ¿Qué hacer? ¿Cómo sumar estos productos, estos péptidos bioactivos de colágeno dentro de su portafolio, dentro de sus productos? ¿Dónde los pueden contactar? ¿Dónde pueden también obtener más información? Y también si es posible, pues, este desarrollo de productos y en qué industrias tú los verías que sus productos en gelita se pueden utilizar. Sí, nosotros apoyamos a nuestros clientes con los desarrollos de productos. Tenemos todo el soporte técnico necesario para apoyar los desarrollos que cada cliente necesite para cada rubro de la industria, que son diferentes, que son diferentes, nos pueden contactar a través de nuestro sitio web. Tenemos la página global de Gelita. Tenemos Gelita en México. Nuestro equipo de ventas y de servicio técnico está ahí a disposición para que podamos apoyarlos en lo que sea necesario para el desarrollo de nuevos productos. Excelente. Pues, interesante, Gelita, como una empresa, una empresa alemana, que está generando innovaciones, que ve potencial de crecimiento dentro de este sector de la nutrición, del bienestar. Y creo que estos productos que nos estás planteando, esta estrategia de crecimiento que viene también desde su lado, pues puede apoyar a otras industrias, puede apoyar a otras pequeñas, medianas empresas, utilizando estas marcas que ustedes tienen, le llaman logomarcas, dentro de sus productos, pero además que pueden utilizarse o beneficiar al consumidor con muy o de manera muy específica en algún padecimiento, en alguna necesidad muy específica que tenga. Pues ha sido un gusto para mí, Ana Denaday, directora comercial de Gelita México. Gracias por haber estado aquí en Ideas de Negocios. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por la oportunidad. Esperamos estar en contacto otras veces. Un abrazo.